protección hola sobre todo siempre que salgan protección y nunca se toquen la mascarilla no se toquen las mascarillas, ella por aquí no así, así no sirve, que hacemos primero? nos vamos a ir a subir el todo, nos faltó una pelota sabes? el salta cuerda se me olvidó y pues ella es Raquel Funes, es buenísima tiene un talento wow que la admiro la verdad, le encanta escribir poesía, me suena mentira, al ratito les va a dedicar una poesía, unos poemas para el canal vamos a ir a ver entonces, así que les invito de que le den like y compartan, primeramente denle like y suscríbase en la campanita, ahi esta abajo mi? aquí o aquí? bueno por ahi esta la campanita me voy a subir, voy a proceder a subirme a uno de estos columpios, bueno el problema de no tener la infancia bueno como ahorita en este momento que andamos buscando los columpios yo me voy a proceder a subir aquí, a ver que pasa, a ver huy ahí adelante pues si, vamos a subir la moto al tobogán vamos a subir la moto hey no, 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 en serio hijo de lul creo que es la primera vez hey no esta chivo yo me acuerdo que en la primera vez que me subió en columpios fui allá en Jiquilisco tu donde te subiste? he ido a Jiquilisco si he ido a Jiquilisco pero me he tomado tiempo a ir al parque yo la primera vez ya me acordé que en un meeting fue que me fui a encaramar a uno de estos columpios ah, dato curioso, encaramar es subirse o ponerse o sentarse es como apiarse apiarse es bajarse así que le vamos dando palabras ahí me dicen apiarse de ese columpio que me están diciendo bajate apiarse de ese columpio dame chance me voy a subir a los dos no espérate me quitas la moto aquí así que al ratito vamos a hacer un pequeño casting sobre un concurso de pupusa que sabores vamos a tener vamos a tener mango con queso mango con queso chocolate con queso jalapeño con queso jalapeño con queso jamón jamón con queso y o sea un dos ingredientes que van a ser sorpresa que van a tener que ver el video para saber de que se trata y oigan bien vamos a declarar pupusas ilegales jajaja jajaja así que sabores y sardina no vamos a probar vamos a ver vamos a probarnos de sardina pero a mi me gustaría que si hacemos este video ajá hicieramos una con todo uuuu que tenga dicho de todo si alguien vomita ahí si no nos hacemos responsables por eso yo no voy a participar ah quien dice jajaja así es que bueno desde ya voy a seguir mostrando un momento voy a bajar esta cosa bueno vamos mis amigos del chutebol usuloteco vamos a ver si no es soporta subirse y no quebrarse un hueso ay dios mio subite yo me voy a subir de una manera más diferente no se pero no me sorprende la forma de subirse a la antigua a la antigua a ver casi me desmadro desmadrarse es otra palabra típica la mascarilla desmadrarse es que quien te es capaz a caer a quebrar a como si bueno mis amigos del youtuber usuloteco bueno ya les muestro un poquito del parque y un saludo y bendiciones bueno mis amigos del youtuber usuloteco hasta aquí termino el video de hoy espero que tengan una excelente semana bueno casi fin de semana recuerden no salir en su casa si tienes necesario y que Dios me los diga siempre usen mascarilla si no es broma vamonos si es que vamonos seguimos три la com has reboma y a e ¡Gracias!